Lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, este año es el año de los embarazos. Fernanda Castillo y su prometido Eric Heiser están esperando a su primer bebé. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que esta actriz nos compartió la feliz noticia. Familiares, amigos y compañeros del medio empezaron a felicitar a la feliz pareja. Fernanda Castillo, originaria de Hermosillo, Sonora, nos compartió que está esperando junto a su pareja Eric Heiser, su primer bebé, afirmando en la descripción de su foto, Somos tres, inmensamente felices. Eric por su parte también compartió esta feliz noticia. Usando la misma fotografía, él escribió, Somos tres, qué felicidad tan inmensa. En la fotografía en cuestión podemos ver como Fernanda todavía está luciendo, su enorme anillo de compromiso, mientras sostiene en la mano el entrasanido de su primer bebé. Muchísimos famosos empezaron a reaccionar a esta noticia, como por ejemplo Sebastián Rulli, quien les escribió, Guau, 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 muchas felicidades, qué emoción se agrandó a la familia, y tendremos sobrinito o sobrinita muy pronto, los amamos. Tesuria Vega mencionó, Fer, qué emoción tan grande, felicidades a los dos. Mauricio Manzara por su parte les dijo, felicidades, qué buena noticia. En verdad que estar pasando tanto tiempo a solas, está causando muchos estragos en los famosos. Fue apenas el pasado 2 de mayo, que Fernanda Castillo y Eric Heiser sorprendieron a todo el mundo al anunciar su compromiso. Esto fue una noticia que ya estábamos esperando desde hace algún tiempo, ya que ellos tienen una relación muy sólida desde hace 6 años. Este par de artistas iniciaron su noviazgo en 2014, y han expresado en varias ocasiones el deseo que ambos tenían, de poder envejecer juntos y formar una familia. Ellos se conocieron cuando Eric asistió a Password, una obra de teatro en la cual Fernanda estaba trabajando. En esta puesta en escena, ella estaba colaborando con Juan Ríos, quien de hecho es amigo del actor. De inmediato hubo atracción entre ellos, pero aquí hubo una cuestión, ya que Eric Heiser en ese momento tenía pareja. Fue en una entrevista con el programa de primera mano, que Fernanda Castillo contó que Eric Heiser había sido invitado por Ríos a ver esa función de teatro, y que de alguna forma u otra el romance ahí empezó. En ese momento Fernanda Castillo mencionó, Ahí nos conocimos, hicimos click, platicamos como media hora, nos caímos muy bien, y nos empezamos a seguir por Twitter, pero nada más. Esa fue la primera vez en la que Fernanda Castillo vio en persona a Eric Heiser, ya que antes solamente lo había visto en televisión, cuando éste estaba interpretando su personaje de Emilio Varela. En esa entrevista Fernanda Castillo afirmó que desde ese momento que lo vio en televisión, a ella le resultaba muy atractivo su aspecto, y mencionó lo siguiente, yo decía, qué guapo está ese muchacho de pelo largo, Barbie y bigote. Mientras tanto en 2018, Eric Heiser concedió una entrevista para el programa Un Nuevo Día, en la cual contaba que para él fue una sorpresa asistir, ese día a esa puesta de escena, pues quedó totalmente deslumbrado por la belleza de Fernanda Castillo. Acerca de esto Eric reveló, fue una sorpresa para mí, una sorpresa increíble. Yo fui a ver la obra de teatro porque ahí estaba mi amigo, y llegué a ver la obra. Fernanda sale al escenario, y yo me quedé, ¿quién es esa mujer tan hermosa que en la vida había visto? Después de haberse encontrado en esa primera ocasión, no pasaron mucho tiempo alejados, pues tan solo seis meses después, se reencontraron en otra obra de teatro. Así es, ya que acabe el aislamiento me la voy a vivir en el teatro, chas y así encuentro al amor de mi vida. En ese momento Fernanda Castillo mencionó, nos saludamos, y en ese momento me confesó, que quería platicar conmigo, pero se puso muy nervioso, y solamente me dijo, ¡qué gusto verte, chao! Afortunadamente ellos tenían una amiga en común, que trabajaba en Telemundo, pero secretamente tenía el puesto de Cupido, ya que ella los quería ver juntos. Y es que después de que esta amiga se enterara, que Eric ya estaba soltero, ella se encargó de juntarlos, para que así pudieran empezar una relación, un año después de que se conocieran. Fue esta amiga en común quien les organizó una cita, y así de fácil, así de sencillo, el destino, se iba a encargar de lo demás. Después de tener un año y algunos meses saliendo, ya muchos imaginábamos que sonaban campanas de boda, pero Fernanda Castillo aseguró que no quería apresurar las cosas, haciendo énfasis en que en ese momento ellos ni siquiera vivían juntos. Fue en 2015 que Fernanda Castillo dio una entrevista, en la cual mencionó, tenemos todos los planes de casarnos a futuro, tener hijos y vivir el resto de nuestra vida juntos, pero no queremos apresurarnos. Ahorita estamos en el mejor momento de nuestras carreras, y tenemos que aprovechar eso. ¿Quién iba a pensar que después de unos cuantos años, Fernanda Castillo iba a tener anillo de compromiso? Y bebé en camino. Muchísimas felicidades a esta pareja. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que para mí siempre lo más importante es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. Aunque sea algo muy pronto, ¿qué crees que tengan? ¿Niña o niño? ¿Cómo te gustaría que le pusieran de nombre? ¿Crees que más adelante en redes sociales nos estén compartiendo información del bebé? ¿O serán un poco más reservados en ese aspecto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que subimos contenido diferente todos los días. Y para que no te lo pierdas, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un excelentísimo fin de semana. Cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.